Volvo da un paso al frente con el nuevo EX30, un vehículo eléctrico que sin duda os va a sorprender por su calidad y cualidades. Mercedes-Benz nos presenta el lujo de lujo con el MyBatch EQS. Mientras nuestros probadores probaron el Audi A5 Sportback en su motorización diésel, porque sí, los motores térmicos existen. Semana intensa, ya que también se subieron al BMW i4 y Drive, porque los vehículos electrificados cada día van a más. Y con esta mezcla de motorizaciones también os contamos que entre las principales opciones de adquirir un vehículo, la que más está subiendo es el renting.